Deportar es la acción de destierro del que son víctimas, individuos o grupos, generalmente por razones políticas. El libro La perfidia de los indios, las bondades del gobierno, es un estudio de los imaginarios que rodean a la deportación de la que fueron objeto los indios yaquis a principios del siglo XX. Este libro analiza el discurso utilizado en textos oficiales para justificar dicha deportación, ya que su autora considera que el discurso es un medio a través del cual se justifican los mecanismos de opresión. Los discursos motivo de análisis son Las memorias de la Administración Pública del Estado de Sonora durante el periodo constitucional de 1903 a 1907 de Rafael Izabal. Periódicos oficiales de 1902 a 1910, como el Diario de los Debates del Congreso Federal, el Diario Oficial de la Federación, la Constitución y el Imparcial, así como dos libros fundacionales de la historiografía de los yaquis. El primero, Las razas indígenas de Sonora y la guerra del yaqui de Fortunato Hernández. Y el segundo, Recuerdos del yaqui, principales episodios durante la campaña de 1899 a 1901 de Manuel Balbás. El texto se encuentra organizado en cinco capítulos. El primero, de historias y deportaciones, habla sobre el evento de la deportación y de cómo ha sido tratado por distintos historiadores. El segundo, Hábitus y representaciones en el imaginario oficial, explica el marco conceptual con el que la autora se acercó a los textos. El tercero, cuarto y quinto son propiamente el análisis de los textos oficiales elegidos. La memoria de Izabal, los diarios oficiales y los textos de Fortunato Hernández y Manuel Balbás. Al terminar la investigación, se concluye que en Sonora, los imaginarios sociales plasmados en los discursos oficiales analizados que justificaron la deportación, fueron imaginarios de exclusión, de exterminio, de integración a través de la educación o del mestizaje y que cristalizaron en campañas contra los indígenas, en violencia, en silencio, en deportación, en muerte. Todo en nombre del orden y progreso de la nación, que entre líneas sustentaba otro tipo de intereses. El libro, La perfidia de los indios, las bondades del gobierno, explica cómo fueron formándose los imaginarios en contra de la etnia y aquí a inicios del siglo XX. Gracias por ver el video.